Buenas tardes mi gente, Dios los bendiga, bendito sea el Hijo del Señor, bendita sea la Palabra de Dios, bendita sea la Oración, bendito el Espíritu Santo, bendito el Padre. Mi gente, les voy a compartir un versículo ahora mismo, voy a buscar mi Biblia rápido para él y se los voy a compartir un versículo muy profundo, dice así, Mateo 7, 19 mi gente, Mateo 7, 19, dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, analice su vida caballero, usted está dando fruto, bueno, sí, usted está dando fruto, porque aquí todo el mundo da fruto, de alguna manera, pero sus frutos están siendo buenos, porque si los frutos, usted es un árbol, y si esos frutos de usted siguen siendo así venenosos, y siguen siendo esos frutos contagiosos del pecado, a usted lo van a cortar, y usted no está pensando, no se ha dado cuenta que usted está en la vida, caballero, usted está jugando en la vida, estoy hablando palabras serias, esto no es un chistecito, aquí no hay reencarnación, aquí no va a haber más vida, esta es la única vida que hay, siervo, así que empieza a dar buen fruto, porque si no lo van a cortar, hay muchos que ya fueron cortados, es momento de celebrar, estamos en momento de celebración, porque estamos vivos, y si estamos vivos significa que hay esperanza, significa que todavía estamos en la carrera, estamos en la carrera todavía, no, 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 no hemos salido de la carrera, puede ser que tú no vayas, seas de los primeros que están al frente de la carrera, pero estás en la carrera, ¿verdad? Es importante que estamos en la carrera, estás en la carrera, aunque estés atrás, adelante de esto, pero estás en la carrera, y puede llegar primero. ¿Ustedes nunca vieron el cuento de la tortuga y el conejo? Pues el conejo se fue adelante, pero se durmió, y la tortuga con tu y la lentitud le pasó por el frente, pues estamos en la carrera, estamos vivos, hay que celebrar, celebre que estamos vivos. Amén. Bendice a todas las personas conectadas aquí, Señor, bendice a todas las personas conectadas aquí presentes, bendice a todos los enfermos, Padre Santo, todos los endemoniados, Padre Santo, despierten ellos, hambre, Señor, hambre por tu palabra, Señor, que vayan a tu iglesia, Señor, que consigas un pastor, Señor, que se den cuenta que tú eres el único camino, la única manera de llegar al cielo, Señor, la única manera de despertarnos a tu imagen y semejanza, como dijo David, que quería despertarse a tu imagen y semejanza ahí arriba. Mi gente, no te vayas para el Seol, no te vayas para el infierno, mi gente, no lo hagas. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de los placeres de la carne? ¿A cambio de los placeres que los haces ahora y ahorita te arrepientes? No, no te pierdas así, sé más inteligente. Yo sé que es difícil crucificar la carne, yo sé que es difícil, yo lo entiendo. Yo vine a crucificar la carne los otros días y todavía, mira, la carnecita pica, la carnecita pica todavía, así es, yo no, yo, yo me entiendo, por más, uno tiene que mantenerse orando, orando y escuchando palabras de Dios y escuchando música de Dios todo el tiempo para mantenerse firme y conectarse conectado con el propósito, mantenerse conectado con el propósito, directo, directo para donde se supone que uno vaya, con la palabra, la oración y las canciones, la oración, esas tres almas. Y el ayuno, yo les digo la verdad, no estoy ayunando mucho, pero he hecho un par de ayunos y he ido para el monte un par de veces a buscar presencia, que esas cosas las tiene que hacer el cristiano. El cristiano tiene que ir al monte, tiene que orarla, ayunarla, leer palabras, tiene que hacerlo. Eso es lo que te va a fortalecer a ti, eso es lo que te va a hacer que te crezca la fe. Pero no, mi gente, y vamos para el estudio, tenemos planeado ir para el estudio con unas personas sorpresas, lo van a ver por OnlyFans, por OnlyFans van a ver con quién voy para el estudio hoy. Si Dios permite, vamos para el estudio, no se sabe que a veces pasan cosas y no se permiten las cosas, pero si Dios permite, creemos que se va a dar algo bien bonito hoy. Así que, pendiente a mi OnlyFans y pendiente a mi Instagram, que los voy a mandar por OnlyFans. Dios los bendiga.